La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, encabezó una firma de convenio con la empresa Schaffler, representada en nuestro país por Engelbert Enrique Federico. Este convenio es una colaboración académica, científica y tecnológica entre la BUAP y la empresa para fortalecer la formación práctica de los estudiantes de las áreas de ingeniería industrial, de mecánica y eléctrica. La rectora destacó que con Schaffler lo que están haciendo es fortalecer el vínculo Benemérita Universidad Autónoma con el sector empresarial. Gracias a todos ustedes por estar comprometidos con la facultad. Gracias, licenciado, por la confianza que nos tiene Schaffler. Y vamos a seguir trabajando para conservarla, para mejorar nuestra relación y nuestras alianzas. Y a nombre de nuestra institución y de todos los jóvenes que se ven beneficiados, mi más sincero agradecimiento.